En el Palacio de Justicia de Bayupar se realizará la audiencia concentrada de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra cuatro miembros de la Policía Nacional, detenidos en Bogotá y en Tolima por fraude procesal, prevaricato y falsedad ideológica. Los uniformados que estaban adscritos al Grupo de Investigaciones Internas de la Dijín del Departamento del Cesar fueron identificados como Orlando Cardoso García, Intendente, y los patrulleros Wilmer Brito Ramírez, Néstor Andrés Rodríguez Porras y Javier David Pestana Quirós. La aprehensión ocurrió en Bogotá y en el Departamento del Tolima. Los antes mencionados estaban siendo requeridos por la Fiscalía 12 seccional de Bayupar, señalados de haber supuestamente elaborado pruebas falsas contra un patrullero de la Policía del Cesar. Se conoció además que dos de los funcionarios antes mencionados, Cardoso García y Rodríguez Porras, se habían retirado de la institución y se encontraban realizando otro tipo de actividades. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas, Odontología Estética, Odontopediatría, Ortodoncia Preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López, y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas.